Hola hijos, yo soy señor papá y quiero que veas algo. Este es el Langur Chato Dorado. Es una especie en peligro de extinción y es originario de China. Esta raza es muy particular. Las crías al nacer y hasta la edad de 3 meses tienen el pelaje gris claro. Y es el único mono del mundo que tolera la presencia habitual de nieve. Esto es asombroso hijos, W Electrotech nos mostrará su increíble invento. Ha convertido 3 componentes electrónicos en unas gafas inteligentes. Esto fue creado para una competencia y fue el ganador del primer premio. En medio de un evento de béisbol, esta águila calva ha tenido una confusión y decidió usar a un jugador como pista de aterrizaje. ¡Ja, ja! Señor papá, si hubiese dejado que el águila se monte. Lo que van a ver es sencillamente agua en proceso de congelación. ¡Y arranca! Esta es la carrera más emocionante que verán en toda su vida. Rayo McQueen toma la delantera y deja a los demás participantes en la banca. Este es el Dakar 2022. Una carrera de rally raid que dura cientos hasta miles de kilómetros. Y este hombre lleno de valentía con su pick-up se ha colado en la carrera. Estos conejillos de indias están listos para una estampida de ternura. Subo videos como este todos los días y si no te los quieres perder, recuerda que puedes seguirme. ¡Hasta mañana, hijo!